Y seguimos con el padre Rogelio Cruz, quien denunció este martes que teme por su vida y pidió protección a las autoridades. Claudia Rodríguez está en directo y nos cuenta que Cruz anunció que cuenta también con más de 100 abogados para enfrentar las difamaciones en su contra y pidió a quienes lo han ofendido que se disculpen. Adelante, Claudia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Y en efecto, el padre Rogelio Cruz dijo estar consciente de que en lo adelante continuarán las difamaciones en su contra. Pero aseguró que junto a decenas de abogados está listo para enfrentar dichas mentiras. Señaló que todo viene por su radical oposición a las mineras y a su negativa de ser trasladado a Colombia. La clásica de dónde viene, viene de las mineras y viene de sectores de poder que precisamente se han unido para montar esta campaña de descrédito frente al trabajo. No que Rogelio Cruz viene haciendo, sino que venimos haciendo en beneficio de una mejor nación, de un mejor país y sobre todo precisamente de que las cosas se hagan de manera correcta en el país. Rogelio Cruz señaló además que teme por su vida, de cuyo temor alertó a las autoridades. Nosotros recurrimos a los organismos internacionales a poner una voz de alerta y comenzamos ya a entregar los documentos para comenzar a realizar una investigación sobre la denuncia que hemos puesto que nuestra vida corre peligro actualmente en República Dominicana. Cualquier cosa puede pasar. El sacerdote cuestionó además por qué las autoridades no alertaron sobre la colocación de varias bombas en Loma Miranda y un fuego en el lugar. ¿Qué son esas bombas ahí en Loma Miranda? ¿Por qué el fuego en Loma Miranda? ¿Por qué ayer la alarma de siete camiones allá arriba? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? ¿Qué es lo que está pasando? En tanto que otros dirigentes de la Marcha Verde pidieron a los que difamaron al padre a pedir excusas. Queremos pedirle a la congregación salesiana que pida una disculpa pública al país y al padre Rogelio porque todo el país conoce la trayectoria del padre Rogelio y que ellos se equivocan. El pueblo pide una disculpa para que la congregación salesiana pueda salir bien de este caso. Ya no es solamente una situación familiar porque la vemos familiar su situación con la iglesia, aunque una familia no te difama ni habla tan feo así de ti ni te inventa cosas, pero nos da mucho miedo con el gobierno, las mineras y todos esos poderosos que están detrás de todo eso. Manifestaron que mantendrán su apoyo al padre Rogelio Cruz, quien ha venido luchando por el bien de la sociedad. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora vuelvo con ustedes al estudio.